...de gran actor, pues solamente comparable con Meryl Streep en la capacidad de transformación de un personaje al otro. Por ejemplo, un buen ejemplo de cine comercial hecho por Robert De Niro en los años 80, dirigida por Martin Brest, la película Fuga a la Medianoche, donde interpreta a un policía que anda detrás de un tipo estafador, pero por ahí andan mafiosos rondando a los dos y estos dos personajes tienen que unirse, pues Charles Rodin, Robert De Niro haciendo un papel entre la acción y la comedia en una película realmente muy hábil para el manejo de los géneros y que, pues bueno, les digo, es un muy buen ejemplo de cuando Robert De Niro se acerca al cine comercial. Vámonos a otra película importante, nominación al Oscar en 1991, la película Despertar, dirigida por Penny Marshall y que trata el caso real de un grupo de enfermos que después de estar bajo catatonia durante más de 30 años de sus vidas, de pronto gracias a un medicamento que lo administra el doctor interpretado por Robin Williams, estos personajes tienen un despertar que los lleva a la vida de nuevo. Un caso real muy impactante para el manejo psiquiátrico en los Estados Unidos, ahí Despertar es otra película que no se pueden perder. Otra nominación al Oscar, Cabo de Miedo de Martin Scorsese, pues qué te podemos decir Pepe de esta película donde Robert De Niro interpreta a un ex convicto que se dedica a atormentar al abogado que lo metió a la cárcel, pero también este abogado, como en buena película Scorsese, pues viene cargando un costal de culpas que también acaban convirtiendo al personaje de Cabo de Miedo en una especie como de ángel, ángel vengador. Y bueno, pues Robert De Niro ha hecho además un forzudo impresionante. Y para terminar, pues una de las últimas películas de Robert De Niro en papel estelar, pasante de moda, dirigida por Nancy Meyers y que me parece muy valiosa, mi querido Pepe, porque vemos el caso de una joven empresaria que de pronto pues tiene que contratar a un pasante, pero el pasante tiene más de 70 años, ella le tiene mucha desconfianza y este hombre con su experiencia y con toda una carga de sabiduría, pues va poco a poco armándose de valor y conquistando a su jefa en todos los sentidos. Ahí está Ann Haraway y Robert De Niro. Pues ahí está mi querido Pepe, en claro video, todas estas. Y no puedes olvidar, bueno, por supuesto, su participación en la segunda película de Padrino 2. Él es el padrino joven. Exactamente, el joven Vito Corleone. Cuando se vuelve malvado y perverso. Exactamente, el Taxi Driver, Toro Salvaje, el irlandés, el hace una vez en América. No, bueno, Robert De Niro, La Misión también. No, Robert De Niro tiene para dar y repartir, pero bueno, escogimos estas cuatro películas que pueden encontrar. Y tiene una gran calidad, él es impulsor del cine, del cine de avanzada, el cine transgresor. Claro. Del cine independiente, con el festival de Tribeca, donde él vive, por cierto, en Nueva York. Tribeca es un festival de cine y también es una escuela de cine. Y bueno, pues es algo que le ha fomentado mucho, mucho cariño de parte de los jóvenes cineastas de Estados Unidos. Ha batallado en los últimos años mucho, por eso ya no lo vemos tan seguido, con un cáncer de próstata que no se le va. Pero bueno, sigue manteniendo una gran fuerza. Tú sabes que fue uno de los grandes detractores de Donald Trump. Y bueno, pues siempre muy vigente el maestro De Niro. Gracias y siempre vigente tu comentario. Gracias, gracias Pepe. Gracias, bienvenido. Parte de este equipo, José Antonio Valdés Peña.